El ataque a balazos, que se registró el fin de semana en un bar de la colonia Jauja en Tonalá, que dejó tres personas sin vida y doce más heridas, generó temor entre los habitantes de la zona. Las entrevistadas coincidieron en señalar que los vecinos de la calle Roble al cruce con Mandarina vivieron momentos de miedo al escuchar los disparos la madrugada del domingo. Pues nada más que ya tenemos miedo a vivir aquí. Sale uno y piensa uno que le va a pasar a uno, porque como llegan y no se fijan a qué le dan ni nada y pues tiene uno miedo ya. Pues ya no puede salir uno libremente, porque ellos vinieron a divertirse y pues de repente llegaron y pues nada más se llaman los balazos, ¿verdad? Sí, les digo que yo sí escuché los balazos, sí, y pues camionetas y ambulances y de todo se escuchaba fuerte. Pues estaba dormida, pero sí, yo vivo aquí a la vuelta y se escuchó fuerte. Esta mañana las cámaras de Meganoticias constataron que en la fachada y en la cortina del inmueble se apreciaban 10 impactos de bala, además de que el negocio cuenta en su exterior con cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes ya son analizadas por el personal de la Fiscalía del Estado. Durante el 2019 se registraron cuatro homicidios en la colonia La Jauja, de acuerdo a datos de la Fiscalía del Estado. Román Ortega, Meganoticias.